¡Suscríbete! Buenas tardes, la verdad que para nosotros como labarrienses es un orgullo poder desde el municipio estar presentes en esta gran exposición y la idea surge de poder presentar a nuestros empresarios locales e invitarlos a participar. Por eso estamos con un stand institucional donde todos ellos pueden hacer base, pueden estar presentes, pueden promocionar sus productos, pueden generar relaciones comerciales. Y surge hace un año, ya estuvimos en Añelo, estuvimos con dos cámaras del petróleo, hemos tenido una muy buena relación con la gente de IAPG. Aprovecho la oportunidad para agradecerles porque ellos fueron los que nos invitaron a participar y nos pareció oportuno. Nuestro intendente, el señor José María Seberri, fue el que dijo que teníamos que estar presentes en enero. Ya comenzamos con todo esto, así que bueno, la idea era que ellos estén presentes, nosotros como municipio, el Estado, estar presentes acompañándolos y dándoles esta herramienta. Y bueno, en este caso venimos con uno de nuestros empresarios más importantes, que es José Luis, donde tiene una empresa muy grande y que ya está trabajando en la industria del petróleo. Y bueno, los invitamos, él y su familia enseguida accedieron a poder participar y hemos tenido muy buenos resultados, así que bueno, lo dejo con él, que es el que le va a contar. ¿A qué se dedica su empresa y cómo es que una exposición de estas características le es funcional para, me imagino, contactar nuevos clientes e incluso relacionarse con gente de la industria? Buenas tardes, nosotros estamos muy agradecidos al municipio de Olavarría, porque solo no sé si nos hubiéramos animado a este desafío, de esta gran muestra, que nosotros lo veíamos como visitante, pero no como expositor, y es la forma de que se conozca más los productos que la firma fabrica. ¿Qué tipo de productos comercializa? Y nosotros, para el petróleo, atendemos a la mayoría de las empresas de servicios petroleros, también a las que perforan, y los productos que fabricamos nosotros son muy variados. Fabricamos equipos separadores de gas, que hemos venido a presentar un equipo prácticamente nuevo, que hemos fabricado, que en el país no se conoce, para simplificar la tarea del servicio en pozo que hace uno de nuestros clientes. La característica nuestra es muy diversa, nosotros nos hacemos eco de la inquietud de nuestros clientes, y tenemos ingeniería propia, y desarrollamos el producto a medida que el cliente necesita. Eso nos ha, en 20 años, nos ha posicionado muy bien en el mercado argentino, también hemos exportado productos nuestros, y lo que nosotros, digamos, nos falta, es lo que estamos haciendo, estos primeros pasos aquí, es hacernos conocer por la industria a nivel más masivo. Exactamente, por empresas más grandes. Y estamos muy orgullosos de que a Olavarría no se la conozca solamente por el cemento, que es el fuerte, la gran industria que tiene nuestra zona, sino por otros emprendimientos que estamos allí. ¿Tuvieron la oportunidad de recorrer la muestra? ¿Qué les pareció? Sí, la verdad que es pastuosa. Nosotros hemos visitado otras muestras, pero como esta realmente no, y poder estar nosotros acá, la verdad que, como dice José Luis, es un gran orgullo. Es todo muy organizado, muy prolijo, visualmente es todo lindo, así que, la verdad que estamos encantados por la muestra. Muchas gracias, que sigan los éxitos en Olavarría y también en Buenos Aires, y de este modo los despedimos. Es un placer recibir a expositores que vienen por primera vez aquí a Argentina Hoy Langás, que asumen este desafío y que seguramente nos vamos a reencontrar dentro de dos años nuevamente. Gracias por ver el video.